Hola, soy Gregory, vendedor de autos usados en Berger Chevrolet. En Berger Chevrolet tenemos el inventario más grande del oeste de Michigan. Estamos muy orgullosos de ofrecerles financiamiento garantizado para buen crédito, mal crédito o sin crédito. Mire nuestro inventario en BergerChevy.com. Estamos felices de servirles con un auto nuevo.